La situación es la siguiente, nosotros el día de hoy los estudiantes hemos tomado el colegio agropecuario La Fortuna en protesta de nuestra educación, porque nosotros estamos reclamando una mejor educación para nosotros. No tenemos algunos profesores para unas materias específicas, no tenemos espacio deportivo, el colegio no cuenta con restaurante escolar en estos momentos, no tenemos seguridad, los estudiantes están corriendo peligro, debido a que acá hay muchos delincuentes en nuestra comunidad. Hasta indefinido, hasta que nos oigan, nosotros estamos protestando de escuchar, que por favor nos ayuden. La verdad, como más de 300, 400 estudiantes. La pasada reunión aquí, él dijo, no nos quiso escuchar sobre el tema de los profesores y nos prometió una cosa, que la semana pasada, entre el martes y el viernes, nos iba a solucionar lo del restaurante escolar y lo de la vigilancia. El mismo secretario nos dijo que el contrato ya estaba firmado y que el restaurante también. El contrato de vigilancia y hacia ahora ya estaba firmado, que era un contrato por más de 5 mil millones, creo que era.